No me justifico de nada, no me justifico, soy una persona que he vivido muchos episodios en mi vida la vida me cambió de un momento a otro y bueno, tuve que seguir mi camino y en ese camino me equivoqué me equivoqué muchas veces, hoy por hoy la situación está así y me duele mucho, me duele mucho me duele en el alma la verdad, me duele mucho esta situación porque se trata de mi familia, se trata de una persona que amo, que aún amo que es mi esposa, creo que esta situación del pasado es algo que también me tenía ahí, me tenía cargando algo que no deseaba la verdad y ese capítulo pues estuvo cerrado hace muchos años, hace poco cuando hubo esta trío llamada que ustedes ya saben en la cual yo realmente no medí las consecuencias, no medí nada, no pensé únicamente pues dentro de esa situación que estaban pasando, algunas personas que no quiero ni mencionar, pues me veo digamos quizás en la llamada un poco me fui, me fui realmente, me fui, no sé qué es lo que hice, de poder llamar, de poder decirle cosas que de repente estaban pasando yo dentro del fútbol me dedico a otras cosas, no voy a mencionar que, que no es algo que tenga que decirlo y tuve que estar por Chimbote en realidad y fue donde yo pude, bueno, conozco a, pues a, a, a la familia de ella hace, hace mucho conoce a mi familia, lo cual también pido disculpas porque yo no tiene nada que ver en esto, absolutamente nada y también ese error de yo poder ir ahí fue únicamente porque quizás conocí a la hermana de la persona que bueno ya está además poder mencionarlo, es un error en el cual yo me arrepiento mucho, mucho por, por, por todo, digamos, todo lo que estuve pasando primero, como te repito, pido perdón a Dios, pido perdón a, ame a una esposa, a la madre de mis hijos pero Cristian, hay más, hay más personas involucradas en esto, hay más, hay más mujeres, seguramente bueno, mira, quien tenga que hablar, que hable, quien tenga que hablar, que hable y quiero aclarar otra cosita, otra cosita que realmente, este, se comentó yo, no soy quien, para ir a amenazar a nadie, no soy quien, ok, eso es algo muy delicado también bueno, Pamela lo ha dicho ayer, que tú amenazabas a Cristian Domínguez para eso, uno tiene que tener, eso tiene que tener, tener seguridad de lo que se dice, correcto entonces, eso es muy delicado, solamente te digo eso o sea, tú no reconoces en ningún momento haber amenazado a Cristian Domínguez para nada, para nada de ninguna forma para nada, para nada, para nada y si en algún momento, este, yo me tuve que comunicar con la persona, con la pareja de la señora fue para decirle justamente que se dedique a su familia y que tengo la mía nada más, y se lo dije y suficiente, no tuve que hablar absolutamente más quizá hacerlo en América hoy sería muy evidente quien habrá hecho el link para que acceda a llamar, será Pamela ahora la odio, la franco soy libre de tener la interpretación que quiera después de ver lo que veo y después de darme cuenta de cómo se manejan ciertas personas si tú ya no tienes nada que perder y hemos sido evidenciados tú te vas a quedar conmigo, porque yo no yo me voy a quedar con mi mujer y me voy a quedar con mi familia tú, después de todo esto, crees que vamos a ser felices y vamos a trascender este escándalo tener una relación soñada de ninguna manera entonces, o tú regresas con Cristian o sigues con tu vida yo no voy a dejar a mi mujer salvemos, salvémonos planteemos como lejanía defendámonos como podamos y tratemos de recuperar si es que acaso lo han perdido porque para mí Pamela López está dispuestísima más que Rosa Fuentes a continuar con su matrimonio indiferentemente de Pamela Franco y de Pamela cualquier otra que se le ocurra aparecer mañana ya se llame Pamela, se llame Carla Roxana, Daniela da igual yo creo que es de las incondicionales que no necesita más que perder de vista la trampa para continuar con su matrimonio no que aparezca una y esa es una dinámica que con Pamela y sin Pamela Franco por lo que veo se da desde antes del 2018 entonces creo que es un teatro montado creo que todos están de acuerdo creo que además para no dejar evidencias demasiado notorias lo hacen así un poco acá un poco allá mientras Pamela le responde a nuestra producción y le dice que no lo ve yo de verdad no me lo creo ahora hay algo que yo no entiendo pero en general si uno quiere mantener un estilo de vida que estás con una con otro o viceversa sea mujer o hombre ¿cuál es la necesidad de formalizar a alguien? de dar tu palabra de comprometerte si de verdad lo que tú quieres es seguir picoteando por acá por allá y por acá más daños se hacen a uno mismo nadie está obligado a casarse a comprometerse de por vida nada nada ni nada ni siquiera la presencia de hijos porque uno puede querer a alguien y se puede acabar ese amor y no tiene que dañar a la persona ni dañar a la larga a su hijo menos mal que existen las separaciones menos mal que existen los divorcios pero eso al final es para valientes porque el hecho de por no querer divorciarme por no querer aparentar algo por querer seguir sufriendo y aguantar sigues picoteando por aquí por allá al final uno mismo se siente mal yo la verdad fuera de este caso nunca voy a entender a las personas que quieren seguir ese patrón nadie tiene una pistola o sea uno debe ser libre siempre si tu matrimonio tiene 10 años y ya no quieres a la otra persona pues terminas y sigues haciendo de las tuyas pero si estás en matrimonio y le haces daño a una persona que compartió contigo tantos años eso ya habla de tu entraña de verdad que no entiendo yo la gente que quiere tener ese estilo de vida porque se compromete ya más dios y y ya más